¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes, les agradezco de corazón que me acompañen a lo que es un viaje diferente. Hoy no es la cantidad de temas, muchos invitados, la variedad. Hoy es asomarnos a la vida de una familia extraordinaria. Una familia que comienza a surgir cuando se encuentran las almas de dos personas que han recibido trasplante de riñón. En ambos casos, su mami les había donado un riñón. Y a partir de ahí, una historia monumental de amor. Él, activista en una Venezuela desesperada por las penurias, luchando por los derechos de los trasplantados, ganándose la furia del régimen de Nicolás Maduro. Ella, encontrando en él un hombre con una meta muy especial, ayudar a los demás. Y a partir de ahí, lo que vamos a descubrir en esta conversación. Porque fui hasta su casa y allí tuve la oportunidad de saber muchísimo más de esta gente tan especial. Venga, aquí vamos, con todo. Venga, aquí vamos, con todo. a historias de televidentes, a historias que puedan llenarnos de lo que pueda ser un espíritu positivo. Y cuando conozcan a esta familia, de verdad, creo que se van a impresionar. Venga, a ver si todo nos va bien para que podamos conversar con ellos. A ver si esta gente... Bueno, lo único que faltaría es que no estuvieran en la casa, ¿verdad? Pero no, no, creo que sí están. Ya llegarán. A ver. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenido. Bienvenido a la casa. Un gusto de saludarnos. Un placer. Gracias, gracias. ¿Podemos pasar? Adelante. Muchas gracias. Permiso. Ya empezamos a conversar en un instante. Venga. Cuando veo sonrisas así, pienso siempre en la alegría de lo que viene y también lo que significa en el caso de ustedes por lo que han pasado. Y que tengan la oportunidad ahora de sonreír, porque te viste el borde de la muerte. Bueno, sí. Perdí un primer trasplante. Bueno, ya tenía tiempo, 20 años de trasplantado. Un donante de vivo, mi madre. Obviamente, cuando ya hay una falla renal, hay consecuencias en tu organismo que traen efectos secundarios, ¿no? Yo creo que el punto de quiebre fue en un momento que mi esposa llegó y me encontró convulsionando y ya casi que yo no sabía lo que había pasado. Pues ya yo creo que fue el punto de quiebre. Y ahí hay algo que está mal y hay que tomar acción de inmediato. Obviamente, uno siempre tiene la negación de volver a pensar que tienes que pasar por un proceso de diálisis y un trasplante. Que a veces uno lo ve, un trasplante, como el infinito. Quizás por la experiencia que uno maneja desde el país de uno. Pero gracias a Dios, todo no fue así, todo lo contrario. Cuando dice el país de uno, Francisco, vienes de una Venezuela en la que hay un nivel de destrucción que da horror. Y hay toda una comunidad de gente que ha recibido trasplantes que tiene una falta de atención tremenda. Y tú trabajaste durante años para darle una voz. Y por cierto, Dios hace esas travesuras que cuando fuiste a buscar medicamentos un día te encontraste con una dama que se transformó en el trasplante de corazón. Así es, así es, así es. Lléveme tú a ese momento, cuéntame. Bueno, Francisco fundó una fundación en Venezuela que se llama Amigos Transplantados a Venezuela. Y bueno, es una historia la verdad como bien cistosa porque yo lo veo a él en la inauguración de esa fundación. Y digo, wow, lo que él ha logrado, ¿no? O sea, él se abocó a ayudar a las personas que tenían esta salud, esta condición de salud. Entonces, bueno, mi historia, o sea, digamos por mi lado, yo en ese momento quería, o sea, estaba como en ese trajido de querer participar en algo, o conocer a las personas que estaban en ese momento pasando por la misma situación que yo. Pero por otro lado, tenía como un entorno de amigos, estaba en la universidad y me decían, pero ¿para qué vas a seguir en eso? Ya tú te trasplantaste, olvídate. ¿Qué edad tenías cuando hicieron el trasplante? 16 años. ¿Y era congénito tu problema o se dio durante la infancia, el principio de la adolescencia? Lo mío fue inmunológico, o sea, prácticamente de un día para otro. O sea, yo nunca tuve problemas de salud, nunca. Realmente fue muy duro, muy duro, porque recién había cumplido 15 años. Y de pronto, un malestar se convirtió en algo que no entendíamos en casa. Mi esposo y yo estábamos, ¿qué es esto? Inmediatamente, tanto mi esposo como yo, dijimos, mira, yo dono, yo dono. Pero cuando empezamos a hacer los exámenes, tenemos el mismo tipo de sangre que yo, entonces era lo más ideal y continuamos. Fueron momentos muy duros, porque mientras estás preparando un trasplante, también los bajones de salud de ella, se le complicaron mucho con el corazón. Y fue duro, muy duro, pero también era súper fuerte. ¿Cuándo lo conociste a él, qué edad tenías? Tenía como 20 años. Ya, ya que era mayor de edad, ya no había problemas de ningún tipo, porque vi la cara de preocupación de Francisco. No, porque me costó, me costó. Cuando la conoces, llévame un momentito al área cardíaca. No, de verdad, yo vi las planillas porque a todo el mundo nos pusimos a firmar las planillas para tener un censo de las personas que fueron. Inmediatamente le pregunto a mis compañeros, ¿quién es esta persona? Yo no la vi, no la vi. Bueno, no la vi más. Y un día estoy buscando medicamentos que buscamos mensualmente para mantener nuestro órgano trasplantado y la veo entrar. Yo llegaba a las 5 de la mañana para salir temprano. Le digo, esta es la muchacha que yo vi, ella tiene que ser. Y me la acerco, me salgo de la cola y me fui a lo último que ella estaba. Que Venezuela, por cierto, es un esfuerzo heroico salir de una cola porque hay que hacer horas después, ¿verdad? Bueno, ella se disgustó después porque yo me volví otra vez a otra vez primero. Y me dejó a mí ahí. Muy mal comienzo. Sí, mal comienzo. No, y hablamos y le pedí el teléfono. Ella tenía un novio ya que se llamaba Francisco. No era el correcto, el correcto era Dios. Y empezamos a hablar y, bueno, nada. El trabajo que hace uno para poder conquistarlas. Yo era el destino de la vida. Es el destino, definitivamente. ¿Qué te conquistó de él? ¿Qué me conquistó de él? Primero, Francisco es muy chistoso. Él a todo le busca un chiste. Y siempre saca como lo mejor de la vida. O sea, él aunque esté, incluso en todo este tiempo, aún estando en los momentos más críticos, siempre buscaba la mejor sonrisa, buscarle el lado positivo a las cosas. Y además esa pasión que él siente por ayudar a las personas que viven situaciones difíciles. Esa entrega que él tiene con las personas por ayudarlos a salir de ahí y que no tengan que estar de alguna forma pasando por lo que nosotros pasamos. Porque en ese momento, en Venezuela, hace 20, 22 años, había mucha desinformación con el tema del trasplante. Y eso es lo que él siente. O sea, eso lo lleva él en su corazón, en su pasión. Tantas mujeres jóvenes piensan en términos de estatura, de color de pelo, de color de ojo, de la parte, el estuche, digamos, ¿verdad? Y entonces la joya no es tomada en cuenta hasta que tal vez exista la posibilidad de conocer a la persona. Y a veces no se dan esa oportunidad. Y en el caso de una persona como Francisco, la joya estaba a la vista por todo lo que estaba haciendo. Por todo lo que estaba haciendo. Así es. Mira qué cambio brusco. Llévanme el momento en que lo encuentras convulsionando. Guau. Duro. Duro, porque además estaba con Caole. No, o sea... ¿Vuestra hija? Sí, nuestra hija. Fue un momento bien... O sea, ya sabíamos como todo el proceso, ¿no? Pero nunca, quizás nunca nos imaginamos ese... Como el momento en el que él iba a reaccionar. Ya todos sabíamos, algo pasa, algo pasa, algo pasa, Francisco, por favor. Y no, o sea, él era como esa lucha de... No, o sea, yo voy a seguir aquí. Era algo como que lo bloqueaba. No sé, o sea, como que lo bloqueaba quizás a vivir eso que ya habíamos vivido, ¿no? Pues duro, porque yo vengo llegando a la casa con Kaori. No tenía la llave de la puerta, se me había quedado acá dentro de la casa. Y además veo todo oscuro. Era en la noche y yo digo, no hay ni una luz prendida, eso estaba muy raro. Y Kaori me dice, mamá, ¿será que mi papá está durmiendo? Porque tocábamos la puerta y nada. Hasta que tocábamos la puerta más duro y en eso escucho, ya voy. Y ya voy, es que cuando él abre la puerta, las dos nos quedamos en shock porque él estaba, se había hecho encima y estaba todo regado, todo el piso. Y nosotros le decíamos, Francisco, ¿qué te pasa? Y él no sabía dónde estaba. Me hablaba, me hablaba, es muy extraño. ¿Como de una forma incoherente? De una forma incoherente y además como que con la lengua enredada. ¿Trabada ya? Sí, como con la lengua trabada. Fue duro porque Kaori, al verlo así, ella lo que hizo fue correr de un lado a otro de la casa y ella lo que gritaba era, yo no quiero que mi papá se muera. Entonces, en ese momento, claro, lidiar con él, preguntarle, tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo, lidiar con ella, también tranquilizarla. O sea, fue una situación muy dura para mí porque yo decía, ¿a quién atiendo primero? Porque ésta está desesperada, pero ésta está en un estado que no sé qué hacer. Y realmente muchas, o sea, me dicen, ¿por qué no llamaste inmediatamente al 911? Yo no pensé en ese momento. Realmente lo único que yo hago es agarrar el teléfono y es llamar a mi cuñado, al hermano mayor de Fran, que es el que vive más cerca, y le digo, no sé qué está pasando, por favor, vente. Claro, en eso, Kaori seguía gritando en el cuarto, pero yo necesitaba también como limpiar un poco, no sé, ¿sabes? O sea, fue lo que a mí me dio fue por comenzar a limpiar todo, mientras él trataba como que de reincorporarse o tratar de entender qué era lo que estaba pasando. ¿Llegó a ambulancia? ¿Lo llevaron a la mitad? ¿Llegó a ambulancia? No, cuando ya Jesús estuvo acá. Jesús, su hermano mayor. Jesús es el hermano mayor de Fran, cuando Jesús ya estuvo acá. Mira, tuvimos que convencerlo a él de llamar al 911. Cabeza dura. Sí. Dios mío. Que hoy por hoy, yo digo, él no pensaba, o sea, ¿cómo yo iba a convencerlo a él de algo cuando él ni siquiera estaba en sus cabales? Entonces, pero, pero nos pasó a los dos, a Jesús y a mí, entonces nos veíamos, pero ¿qué hacemos? Si llamamos, no llamamos, ¿sabes? Este, hasta que, hasta que, bueno, nada, pues decidimos llamar y mientras ellos llegaban, yo lo meto a él a bañar, pues para, para, para limpiar y organizar un poco lo que, lo que había sucedido. Y con todo y eso llega la ambulancia, entran los paramédicos, lo evalúan, ¿no? Todo está perfecto, todo está perfecto, todo está perfecto. Y yo decía, pero como todo está perfecto, con todo lo que acaba de suceder. Claro. Sí, pero no llegaron a verlo. Exacto, no llegaron a verlo, pero entonces aún más me desconcertaba porque ellos le preguntaban a Francisco, ¿tú quieres que te llevemos al hospital? Y yo le decía, llévenlo. Entonces me decían, no señora, él ya está consciente y él es el que tiene que decidir si va o no al hospital.